Para mí, pues me haces bien, cada mañana despierto pensando en ti Como te quiero, porque tú me haces feliz Juro quererte, pues como no, si te llevo el invierno y vives el divierte Un beso y que en las caricias voy a complacerte Todas las noches que viva contigo yo vuelvo a quererte Juro amarte, hasta que me llegue la muerte, juro voy a amarte Y si tengo otra vida, juro vuelvo a conquistarte Para tenerte aquí conmigo y volver a besarte Y si tiene hermosa la verdad, que tú eres todo para mí Por quererte y por amarte